Más de 100 familias dedicadas a la crianza de cuyes en Moquegua y Torata mejoraron sus capacidades de producción con el apoyo de Anglo American Keyabeco a través de actividades como el concurso para la construcción de galpones. Me estoy beneficiando en el asesoramiento técnico y de esa manera por eso estoy animado a hacer este proyecto. Los productores tienen una verdadera oportunidad para alcanzar la preferencia del mercado local y regional y así traer más beneficios para sus familias. Cada vez más razones para confiar en el futuro. Anglo American Keyabeco. Comprometidos con el desarrollo de Moquegua.